Son tantos los puntos cuestionables que se dificulta señalar unos pocos como los más cuestionables. Podemos ir desde un tema que no sé si se ha abordado tanto, pero el cambiar la elección de diputados a circunscripciones o nominales que conlleva indirectamente que la gran mayoría, por no decir casi todos los diputados, pasen a ser de los partidos mayoritarios, eliminando la representación de las minorías, hasta el traspasar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES al Estado o las potenciales privatizaciones de absolutamente todas las empresas, hasta el Banco Nación, algo impensado. Yo creo que es una ley imposible de aprobar, o sea, que es un diputado de la democracia, porque solo puedo planificar una ley así a alguien profundamente antidemocrático. Pensá que después de eso podés cerrar el Congreso porque te has delegado al Poder Ejecutivo la mayoría de las facultades, incluso estas facultades, van a durar hasta el fin del mandato de mi ley, con lo cual podría gobernar todo el tiempo sin pasar por el Congreso. Mi ley llegó al presidente resaltando la libertad, y me parece que hay libertades tan básicas como la libertad de expresión, el derecho a protesta, que el intento de regularla son absolutamente contraídos, incluso ideológicamente, al discurso que propuso mi ley. Se me cuesta mucho entender cómo va a avanzar y creo que no se puede hacer. Para lo que es los organismos del sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una de las tantas formas que tiene el Estado para desincentivar y desmotivar el ejercicio del derecho a la protesta, justamente porque está imponiendo un requisito, que es el de el previo aviso, que es el de la protesta organizada, el de la protesta programada, en algún punto, sin tener en cuenta que también las manifestaciones públicas pueden darse de manera espontánea, y por manera espontánea, quiere decir, pueden ser autoconvocadas y decididas de un minuto a otro por las personas que deciden, bueno, en función de un determinado reclamo, salir a la calle a protestar. Indudablemente creo que ni la ley Omnibus ni el DNU superan un test de constitucionalidad básico, de razonabilidad, y sinceramente es preocupante el nivel de desinterés por la protección de los derechos humanos de innumerable cantidad de colectivos relegados. Yo creo que está dando un mensaje absolutamente preocupante respecto a que no le importan las herramientas de la democracia, no le importa el Congreso, que tiene una discusión ideológica, que yo la entiendo y es legítima con el cuerpo normativo de la Argentina, pero esa discusión ideológica tiene un lugar de resolución y es como yo soy la Nación, le guste a quien le guste. Que no podemos dejar que nos lleve por delante el autonomismo 40 años de haber recuperado la democracia. Nos costó muchas vidas recuperar la democracia y no podemos entregársela a alguien que se ha enojado con un sistema.